Un niño estadounidense de 13 años sobrevivió a un accidente doméstico ocurrido este sábado 27 de enero en el que un clavo de 15 centímetros se incrustó en su cabeza y estuvo a un milímetro de perforar su tejido cerebral, según informa The New York Times. El hecho se produjo en el estado de Maryland, Estados Unidos, cuando Darius Foreman, de 13 años de edad, construía una casita de árbol y cayó sobre una tabla de un metro y medio de largo. Como consecuencia, una parte de la madera con un gran clavo de construcción impactó con fuerza en la cabeza del niño y perforó su cabeza, poniendo en riesgo la vida de Darius. Los paramédicos que acudieron al llamado de emergencia debieron recortar la tabla hasta unos 60 centímetros, ya que la madera impedía colocar al niño dentro de la ambulancia. Finalmente, el niño fue transportado en helicóptero y operado de urgencia en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Durante la intervención quirúrgica, los médicos retiraron pequeños fragmentos óseos y coágulos de la cabeza de Foreman. Declaró a el doctor Alan Cohen, jefe del departamento de cirugía del mencionado nosocomio. Al cabo de pocos días, Foreman pudo abandonar el hospital y recibió como regalo el clavo que, de haberse desviado mínimamente, le hubiera costado la vida.